Abramos nuestra Biblia en Santiago, capítulo 1. Vamos a estar viendo los versículos 1 al 4 en esta mañana. Y en este pasaje de la Escritura, concretamente, vamos a observar cómo responder a las pruebas de la vida. Cómo responder a las pruebas de la vida. Las pruebas son parte de la vida del creyente. Todos tenemos pruebas. De hecho, la vida está llena de pruebas. En un momento, con más intensidad o menos, pero siempre estamos enfrentando nuevas pruebas. Son diversas las pruebas. Tal vez hay una prueba que pasa, que es económica, familiar, laboral, de salud, ministerial. Hay diversas pruebas y podríamos estar toda la mañana hablando de las diversas pruebas, incluso dando nuestro testimonio de todas las pruebas por las que hemos pasado en nuestra vida. Pero, en realidad, esa no es la clave. Sino que la clave es cómo respondemos ante las pruebas. Una de las pruebas que más marcó mi vida sucedió durante unas vacaciones. Y uno puede pensar, bueno, en las vacaciones hay pruebas. Sí, también en las vacaciones suceden pruebas, ¿verdad? En esa ocasión yo estaba de vacaciones visitando a mi hermana en la costa del Mediterráneo, una ciudad súper turística, un lugar muy agradable, muy buena temperatura, muy buenas playas, muy buena comida. Todo era perfecto. Hasta que un día se me ocurrió llamar a mis padres. Estaba todavía en la universidad. Y les llamé para ver cómo iba todo. Y no cogieron el teléfono. Así que, bueno, en aquella época y en el verano no era habitual tener celulares ni teléfonos móviles. Y igualmente se salía a pasear a horas más tardías debido al calor. Así que no me preocupé. Y dije, bueno, todavía les llamo. Y al día siguiente les llamé de nuevo. Pero tampoco contestaba el teléfono. Y entonces ya me empecé a preocupar. De esta manera llamé a mi hermana que vivía en la misma ciudad. Y cuando descolgó el teléfono le pregunté, ¿qué sucede? Nuestros padres no contestan al teléfono. Y es raro, ya he llamado dos días seguidos. Y ella me dijo, no te preocupes. Cuando te dicen eso, tienes que empezar a preocupar. Ellos están bien, pero la casa ha sufrido un incendio y se ha quemado completamente. Gracias a Dios el Señor preservó la vida de mis padres, de mi hermano, de mi hermana, de un sobrino que estaba allí también de visita y pudieron salir antes de que el humo les asfixiara o el fuego les quemase. Tan solo nuestra perrita fue la que se desorientó y no pudo salir. Pero el Señor nos protegió en medio de la prueba. Pero fue un momento terrible. Mucha dificultad. No solo en ese instante, sino la posterior recuperación y el rehacer de nuestras vidas. Las pruebas son difíciles. Las pruebas son la fragua donde se eliminan las impurezas. La fragua es el fogón provisto de fuelle por el cual se calientan los metales para forjarles, es decir, para darles forma a eliminar impurezas. Y así como el hierro está lleno de impurezas que lo debilitan y necesita a través de la fragua ser fortalecido, los creyentes necesitamos por medio de las pruebas ser fortalecidos y que las impurezas sean eliminadas. La pregunta es, ¿cómo respondemos ante las pruebas? ¿Cuál es tu actitud ante las pruebas? Fijémonos lo que dice este pasaje de las Escrituras que va a dar respuesta a esta pregunta. Santiago capítulo 1, comenzando en el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión saludos, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. En este pasaje de las Escrituras observamos cómo responder ante las pruebas de la vida. Pero antes de entrar de lleno en el pasaje, concretamente en los versículos 2 al 4, que nos enseñan cómo responder ante las pruebas, hemos de situarnos en el contexto. Y el versículo 1 nos muestra el contexto, el trasfondo de estas palabras. Fijémonos, versículo 1, de nuevo, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión saludos. Santiago, como comienza el versículo 1, es el autor de esta epístola. ¿A qué Santiago se está refiriendo? Bueno, Santiago es un hombre bastante común, en aquella época era aún más común. De hecho, si leemos el Nuevo Testamento y observas con detenimiento, vas a encontrar que se menciona cuatro hombres por el nombre de Santiago. De estos cuatro, realmente solo dos pueden ser tomados seriamente como autores posibles de la epístola. Uno es Santiago, hijo de Cebedeo, hermano mayor de Juan, el cual se cita en Mateo 4, 21, mientras que el otro es Santiago, el hermano mayor de Jesús. Es este último, el que es considerado como el autor de esta epístola. Una epístola que probablemente, y muy posiblemente, es la primera escrita del Nuevo Testamento entre los años 44 y 49 de nuestra era. Santiago, movido por el Espíritu de Dios, escribe esta epístola, siervo de Dios, siervo del Señor Jesucristo, pero no fue así siempre. Santiago rechazó a Jesús como el Mesías. Más tarde creyó para ser conocido como el justo debido a su devoción a la justicia. Santiago fue testigo de la resurrección, colaborador de los apóstoles y llegó a ser líder de la iglesia de Jerusalén, uno de los pilares, uno de los puntales de la misma junto con Pedro y Juan. Y según la tradición histórica, murió martirizado poco años después de escribir esta epístola. Y Santiago dirige esta epístola a un grupo de personas, fijémonos, el texto continúa diciendo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. ¿Quiénes son estos receptores de la epístola? El pasaje dice doce tribus que están en la dispersión. Es decir, son judíos, las doce tribus de Israel, y entendemos por el contexto de la epístola y cómo se dirige a ellos, que son judíos cristianos. ¿Dónde estaban estos judíos que habían creído en Cristo como el Mesías? Estaban en la dispersión, en la diáspora, fuera de Palestina. Y ellos habían tenido que huir de Palestina por la persecución de Herodes a Gripa I, precisamente en el año 44 de nuestra era. Hechos 12 nos relata esta huida. Ellos habían sido acusados falsamente de algo que no habían hecho y habían tenido que huir y esta diáspora estaba a lo largo y ancho del mar Mediterráneo, el sur de Europa y el norte de África. De hecho, el Evangelio llegó al norte de África y durante los primeros siglos de nuestra era fue un puntal del cristianismo, lo que ahora es el mundo islámico, precisamente por creyentes que fueron allí y huyeron y llevaron el Evangelio con ellos. Estos judíos creyentes estaban en la diáspora no por su propia iniciativa. Ellos no habían tomado un avión, habían pedido un visado, sin visados, habían ido a otro país, sino que forzadamente habían tenido que huir. Muchos de ellos habían perdido todas sus posesiones, familiares, habían sido perseguidos y estaban en un nuevo lugar sin arraigo, sin nada a lo que agarrarse y aferrarse, llenos de problemas, dificultades y pruebas. Y en medio de esta inundación de problemas, su fe estaba siendo probada. Y Santiago preocupado ante la posibilidad de que sucumbieran ante la impaciencia, la amargura, la apatía espiritual, les escribe este intenso manual práctico de cómo vivir la fe cristiana. En otras palabras, cómo poner en práctica la fe en las situaciones cotidianas del día a día. Y así es como a continuación va a enseñar cómo responder ante las pruebas. ¿Tenían pruebas los receptores de esta epístola? Bueno, tenían pruebas que probablemente la mayoría de nosotros solo hemos leído en los periódicos. Estaban inundados por todo tipo de pruebas y problemas. Y Santiago, movido por el Espíritu, les va a enseñar dos actitudes ante las pruebas para madurar espiritualmente. Dos actitudes ante las pruebas para madurar espiritualmente. ¿Cuál es la primera actitud que encontramos en este pasaje? Lo observamos en los versículos 2 y 3 y es gózate en medio de las pruebas. Gózate en medio de las pruebas. Versículos 2 y 3. Vamos a comenzar por el versículo 2 y posteriormente desgranaremos el versículo 3. Fijémonos, el versículo 2 dice tened por sumo gozo hermanos míos el que os halléis en diversas pruebas. La primera actitud para enfrentar las pruebas de la vida, para madurar espiritualmente en medio de ellas es gozarse en medio de las pruebas. Santiago se dirige a ellos con un toque afectivo y personal. Fijémonos, les llama hermanos míos. Eran sus hermanos. No sólo de sangre como judíos sino especialmente en Cristo Jesús, miembros de la familia de Dios. Pero no sólo la manera que se dirige a ellos nos muestra que eran parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, sino también que estaban al mismo nivel. Santiago no estaba por encima de ellos sino que junto a ellos enfrentaba las pruebas de la vida aferrado a Cristo Jesús. ¿Qué les dice a sus hermanos en medio de problemas? No les dice lo que nosotros solemos decir, a veces con la mejor de las intenciones, ¿verdad? En ocasiones solemos decir o pensamos de nosotros mismos pobrecito, ¿verdad? Es natural y muchas veces es muestra de empatía y realmente misericordia. ¿Pero esa es la respuesta que está dando este pasaje? ¿O acaso deberíamos decir lo que a veces decimos o nos dicen siento la mala fortuna que estás teniendo? Eso habla de nuestra teología, no es la fortuna la que ha traído esa situación inadecuada a nuestra vida, es Dios mismo porque Dios es soberano, Dios está en el control y Dios sabe mejor que nadie lo que necesitamos, no es la mala fortuna o en ocasiones decimos con la mejor de las intenciones desearía que no tuvieras que pasar por esa prueba. Bueno, es la mejor de las intenciones pero realmente eso no nos compete a nosotros sino que es el deseo de Dios el que se cumple y su voluntad no es frustrada y si Dios está permitiendo enviando esa circunstancia a nuestra vida es porque es lo mejor y es lo que necesitamos aunque no lo parezca ni sea apetecible en un primer momento. ¿Qué les dice Santiago? Fijémonos, versículo 2, tened por sumo gozo. Bueno, esto es muy extraño, ¿no es así? En medio de todos esos problemas no solo debían de tener gozo sino sumo gozo. ¿Qué quiere decir sumo gozo? Bueno, empecemos por decir lo que no significa. No significa, este no es un llamado como algunos han interpretado este pasaje a ser masoquistas espirituales. ¿Qué significa ser masoquista espiritual? Que el creyente anhela sufrir y se goza en sufrir. Eso no es lo que está diciendo este pasaje. Tampoco está diciendo este pasaje que la prueba es la ocasión más propicia para disfrutar de todo el gozo posible o lo que más vamos a disfrutar en esta vida. Os puedo asegurar que cuando mi hermana me dijo que la casa había sido quemada no me puse a saltar de alegría sino que me puse a llorar. ¿Qué quiere decir tener por sumo gozo? Quiere decir que cuando las pruebas nos abaten, cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes, cuando estamos incluso desesperados, la perceptiva adecuada desde el punto de vista de Dios es que hemos de dejar a un lado todas esas respuestas y actitudes y la que ha de imperar es el gozo. De hecho, sumo gozo significa solamente o exclusivamente gozo sin que se mezcle con otras reacciones. El gozo ha de imperar. ¿Por qué? Porque Dios sigue en el control y si Dios nos lo enseña es que es lo adecuado para responder aún en medio de las pruebas. Tened puro gozo no es una sugerencia, no es una opción, es un mandato. Y Santiago utiliza un imperativo para expresar este exclusivo gozo como la actitud definitiva que hemos de adoptar hacia las pruebas. No cuando nos encontramos con una prueba, no cuando la prueba no es excesivamente severa, sino en todas las pruebas hemos de considerarlas como una ocasión para el gozo. ¿Es acaso esta la respuesta natural que tenemos como seres humanos ante las pruebas? Por supuesto que no. Esa no es la respuesta natural. Santiago sabe que no, él sabe que la primera reacción, sentimiento nos viene a la cabeza en medio de una prueba no es el gozo. Por eso no dice siente gozo. Tenemos que observar bien el texto. No dice siente gozo porque no vas a sentir gozo. Si te dejas llevar por tus emociones, tus sentimientos, vas a sentir tristeza que es la respuesta natural y humana. Si no sientes tristeza en medio de una prueba algo está mal contigo. Pero él dice ¿siente gozo? No. Dice tened por sumo gozo o considerad esta ocasión de la prueba como una ocasión para el gozo. Está enseñando que hemos de considerar, evaluar en nuestra mente, pensar, decidir conscientemente, sopesar, enfrentar las pruebas con gozo y solo lo haremos cuando pensemos conforme a la palabra de Dios. Solo cuando la palabra de Cristo habita abundantemente en nuestros corazones y estemos dominados por ella es que podremos tener aún gozo al considerar Dios sigue en control, al considerar Dios es bueno y está cumpliendo su plan, al considerar su voluntad es perfecta y mejor que la mía, al considerar la prueba es una muestra de que soy hijo de Dios y él está obrando en mi carácter para ser más semejante a Cristo. Las pruebas son una realidad. No sabemos cuándo van a venir, no podemos predecirlas, pero estamos seguros de que van a suceder. Fijémonos cómo continúa el pasaje. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. De hecho, este verbo halléis que se utiliza en este versículo solo aparece tres veces en el Nuevo Testamento, una de ellas aquí en Santiago 1-2 y las otras dos ocasiones en Lucas 10-30 y Hechos 27-41. ¿Por qué digo esto? No es un dato por dar un dato, sino realmente para ayudarnos a entender qué significa cuando os halléis en diversas pruebas y para ello vamos a ir a estos otros dos pasajes para ver por el contexto qué significa hallarse en medio de una prueba o cómo suceden las pruebas. Fijémonos el primer pasaje en Lucas 10-30. Lucas 10-30. Jesús utiliza este término, el mismo verbo, aunque es traducido de una manera distinta, en la parábola del buen samaritano. Muy conocida esta parábola. Y en Lucas 10-30 dice así, respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y aquí está nuestro verbo traducido de manera distinta y cayó en manos de salteadores o se vio rodeado de salteadores o se halló en medio de salteadores. ¿Cómo sucedió esto? Repentinamente. ¿Pudo planificar cuando le iban a saltar? ¿Pudo decir, bueno, ahora después de esa esquina, detrás de ese arbusto, van a aparecer unos salteadores? No, fue repentinamente y sin previo aviso. Fijémonos, vayamos ahora a Hechos 27-41. Encontramos este pasaje que muestra el mismo verbo de Santiago 1-2 en el contexto del viaje de Pablo a Roma. Sabemos que su barco naufragó, pero fijémonos cómo describe el naufragio del barco. Pero dando en un lugar de dos aguas o cuando el barco se halló entre dos aguas o rodeado por dos aguas que en realidad eran corrientes, hicieron encallar la nave y la proa en cada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. ¿Cómo se halló el barco entre dos aguas? ¿Cómo fue rodeado por dos aguas? Inesperadamente, repentinamente y estos marineros eran experimentados. Está documentado que Pablo fue en un barco que hacía esta ruta regularmente, no fueron la primera de que iban por el Mediterráneo ni que llevaban a cabo este viaje. Ellos conocían muy bien ese mar y esa ruta, pero estas dos corrientes repentinas para las que no pudieron planificar ni prever, de repente rodeó al barco y le hizo encallar. Este es el verbo que encontramos en Santiago 1-2. Volvamos a leerlo, ahora lo entenderemos mejor. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo nos vamos a hallar en diversas pruebas? Repentinamente, inesperadamente, no vamos a poder planificar para ello, no vas a poder sacar el teléfono móvil y vas a decir, bueno, espera, voy a anotar en mi agenda cuándo tengo tiempo para la prueba. Hoy no me va bien, bueno, tal vez mañana a las 11.15 y por media hora, no tengo más tiempo para la prueba, ¿verdad? Estamos acostumbrados a planificar todo hoy en día. Yo recuerdo la primera vez que vine a Estados Unidos hace ya más de 20 años y en España en aquel tiempo pues éramos bastante menos previsores que hoy en día y aún somos menos previsores que los estadounidenses. Y en aquel tiempo querías quedar con alguien a tomar algo y bueno, decías, ¿cuándo te va bien? mañana o pasado y era todo lo que tenías que hacer. Y así conocí a una persona en la primera iglesia que fui y le dije, bueno, quedamos un día y tomamos un café. Sí, sacó la agenda en su teléfono móvil en aquel tiempo, miró y me dijo, mira, el mes que viene tal día, tal hora, tengo un hueco para que haga un café. Yo me quedé allí como un mes esperando para tomar un café ni que sea el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Así pensamos muchas veces para tener que planificar algo, pero las pruebas no podemos planificar para ello. Nos hallamos repentinamente en medio de la prueba, son inesperadas, en cualquier momento pueden suceder. ¿Qué son estas pruebas en las que nos vamos a hallar repentinamente? Son problemas, problemas que rompen el patrón de paz y comodidad en nuestras vidas, problemas que irrumpen desde el exterior inesperadamente, pero suceden con un fin, con un propósito, hacernos más semejantes a Cristo. Y estas pruebas no solo son repentinas, fijémonos que dice el pasaje, cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas son diversas, de hecho, la palabra que utiliza y el significado literal es jaspeado multicolor, igual que describe la túnica de José en el Antiguo Testamento. Tenía tantos colores que no perdió el tiempo diciendo de cuántos colores era, tantos colores que realmente ni se pueden contar. ¿Cuántos colores hay en las pruebas? ¿Cuántos tipos de pruebas hay? Diversas pruebas, jaspeado multicolor, hay muchos colores, sabores que vienen en distintas formas y en distintos formatos. No sabemos cuántas hay. Hay muchísimas, hay tantas que son diversas. Justo un año después de que la casa de mis padres se quemó, estaba un estudio de jóvenes y me llamaron en aquel tiempo, todavía no había celulares, y me localizaron en la casa donde se realizaba este estudio de jóvenes y me llamó mi pastor, quien ahora es mi suegro. Y me dijo, David, no te preocupes. Ya sabes, algo ha pasado. Si te dice no te preocupes, siéntate, mira, todo el mundo está bien en tu casa, ha habido otro incendio en tu casa. Después de, con mucho sacrificio, con ofrendas de hermanos, mucho tiempo que se reparó la casa, había habido otro incendio y me dijo, pero mira, no se ha quemado toda la casa, ha sido mucho mejor que la vez anterior. Esta vez solo se ha quemado tu habitación. Yo pensé, bueno, eso me consuela, solo mi habitación, ¿verdad? Bueno, yo podía pensar, después de un año, pasar por otro incendio, este incendio es menor, tengo la experiencia, ahora ya estoy preparado para la prueba del incendio. ¿No es así? Pensamos de esa manera. Fue peor para mí. Tenía mucho más que aprender. Y el Señor lo sabía. Y la prueba fue diversa, aunque era muy parecida a la anterior. Justo lo que yo necesitaba. Así son las pruebas. Y la pregunta es, ¿qué actitud vamos a tener ante las pruebas? ¿Vamos a tener gozo? ¿Considerar la prueba como una ocasión de gozo? ¿Una actitud positiva ante las pruebas? No en un falso positivismo de pensar que todo va a ir bien o se va a solucionar. Eso es mentira, nadie lo sabe. Sino realmente la perspectiva de Dios que es algo bueno, que está permitiendo en nuestra vida para nuestro crecimiento y para su gloria. ¿Qué es lo que va a imperar en medio de las pruebas? Tener por sumo gozo quiere decir exclusivamente gozo. ¿Qué va a haber en las pruebas? Hay personas que ante las pruebas lo único que hay es pura queja. ¿No es así? Yo soy una de esas personas, esta vez soy el único. Tiendes a quejarte y en ocasiones cuando eso impera, 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 los demás alrededor se dan cuenta y van a preguntarte ¿qué tal va todo? Y vas a empezar a quejarte y ¿sabes qué va a suceder? Van a dejar de preguntarte porque es pura queja. Solo oyen queja, queja, ¿por qué? Porque te está embargando y no estás realmente teniendo la actitud adecuada ante las pruebas. O tal vez es pura amargura y estás amargado y empiezas a dudar de muchísimas cosas, especialmente de Dios, de su bondad, de su plan. No estamos teniendo la actitud adecuada cuando respondemos así. Esas actitudes han de ser echadas a un lado aunque luchamos con ellas, es una tentación y hemos de que impere el gozo, sumo gozo. ¿Podemos hacer esto nosotros? No. ¿Quién lo puede hacer? Solo Dios. Y hemos de acudir a Dios por medio de su palabra, primero estar concienciados y convencidos de que su palabra nos enseña la actitud adecuada, es el gozo. y hemos de pedirle al Señor, Señor, yo me quejo, yo me amargo, la prueba me está sobrepasando totalmente, pero vengo a Ti para que me des este gozo, para que me des la perspectiva adecuada. Y el Señor, cuando oramos conforme a su palabra y a su voluntad, Él va a responder y nos va a dar gozo aún en medio de la prueba. El pasaje continúa afirmando cuál es la razón por la que tenemos que considerar la prueba con gozo. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o resistencia. Da la razón, no tenía por qué darnos la razón, pero nos ayuda a entender por qué hemos de tener una actitud de gozo y en el versículo 3 nos explica, sabiendo. ¿Qué quiere decir con saber? Hay distintos verbos que se puede utilizar en el Nuevo Testamento para describir el saber o el conocimiento. El que utiliza aquí se refiere al conocimiento adquirido por experiencia. Tenéis la experiencia, tenéis la experiencia de haber pasado por pruebas y sabéis el resultado que las pruebas dan cuando son enfrentadas de acuerdo a Dios. Las pruebas no son en balde. Sabéis por experiencia que las pruebas producen su fruto. Ahora, la pregunta es, ¿todas las pruebas producen fruto espiritual? No. Depende cómo las enfrentemos. De hecho, el pasaje dice, sabiendo que la parte aprobada de vuestra fe produce paciencia. Esa sería la manera de tomarlo literalmente, la prueba de vuestra fe, la parte aprobada de vuestra fe. En palabras de 1 Pedro 1, 7, la parte genuina de vuestra fe. Casi siempre nos sobreestimamos y en la vida espiritual no es una excepción. Pensamos que estamos mejor espiritualmente de lo que estamos, que somos más fuertes y cuando se ven los toros desde la barrera no parecen tan grandes, ¿verdad? Bueno, eso lo puedo hacer yo. Si corres los sanfermines, eso lo puedo hacer yo. Bueno, hay que saltar ahí y correr delante del toro. A ver si corremos tanto o a ver si podemos capear al toro tan bien como creemos. No, la parte aprobada de vuestra fe. Cuando pasas por la prueba, cuando pasamos por la prueba, se ve dónde estamos espiritualmente de verdad. Aquí no está poniendo en duda la salvación de los receptores de esta epístola. No se está refiriendo a una fe salvífica. Estamos seguros en Cristo. Su espíritu es el sello que garantiza nuestra salvación y estamos en el proceso de ser conformados a su imagen hasta la glorificación que sucederá en el cielo cuando el Señor nos lleva a su presencia. Mientras tanto, esta es la fe, el proceso de santificación progresivo, ser más como Cristo. Y en ese proceso observamos en medio de la prueba qué partes hemos aprobado y qué partes no. Qué partes vamos bien, qué partes notable, qué partes sobresaliente, qué partes suspenso, qué partes muy deficiente. No pensemos que por pasar por pruebas vamos a crecer espiritualmente. Hay personas y nosotros mismos en ocasiones hemos pasado por pruebas y se ha acabado la prueba y estamos peor espiritualmente que cuando comenzó la prueba. Eso lo sabemos también por experiencia. Ahora, ¿qué está diciendo este pasaje? No está diciendo preséntate a la prueba y aprobarás. Algunos creen así, algunos cuando estudiábamos pensábamos que íbamos a ir al examen y de alguna manera por ciencia infusa íbamos a escribir las cosas que no habíamos estudiado y que nos iban a aprobar. Espero que los estudiantes del seminario no piensen así porque no va a suceder. Os van a mandar para casa antes de lo que penséis. ¿Verdad? No pasa, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que a veces espiritualmente pensamos así. Bueno, voy a pasar por una prueba y voy a ser más espiritual. No, depende cómo enfrentemos la prueba. La parte aprobada de nuestra fe va a producir ¿qué? Paciencia. Eso es lo que va a producir que podría traducirse resistencia. Es la idea de estar bajo una pesada carga, decidir, permanecer bajo ella en lugar de tratar de escapar. y cuando permaneces ahí esto va a producir resistencia que crece progresivamente que nos permite tener la actitud adecuada ante las pruebas. Solo Dios puede producir esta resistencia. Solo Dios puede producir esta paciencia que es el fruto del espíritu y lo hace por medio de responder con gozo ante las pruebas. Es como el acero inoxidable. ¿Te has fijado alguna vez lo resistente que es el acero inoxidable? ¿Es resistente a la corrosión? ¿Es resistente a las altas, a las bajas temperaturas? ¿Se usa en muchísimas cosas en la vida cotidiana? ¿Por qué aguanta tanto el acero inoxidable? Aguanta tanto porque es una aleación de varios metales pero principalmente de hierro y cromo y es el cromo el que da este elemento indispensable que le otorga resistencia ante las circunstancias adversas. Así son las pruebas para el creyente es el cromo para el acero es lo que necesitamos para resistir para crecer en paciencia para salir fortalecidos en Cristo Jesús y no en nosotros mismos. Esa es la razón para enfrentar la prueba con gozo. Si eres creyente en algún momento has pasado una prueba de mayor o menor intensidad de mayor o menor dificultad de más o menos tiempo el Señor el Señor se ha sostenido el Señor te ha ayudado el Señor te ha enriquecido te ha fortalecido y puedes decir sí el Señor lo ha usado para su gloria y para mi crecimiento espiritual ¿no es así? Ahí está el fruto ¿podemos gozarnos en ello? ¿podemos gozarnos que la siguiente prueba si respondemos adecuadamente también va a dar fruto espiritual? Esto lo sabemos hemos de confiar en el Señor pero aún no vemos el resultado necesitamos depender de Él para esta nueva prueba que estamos enfrentando en nuestras vidas. La primera actitud que vemos en este pasaje para responder ante las pruebas de la vida es el gozo gozate en medio de las pruebas pero hay una segunda actitud versículo 4 persevera en medio de la prueba persevera en medio de la prueba versículo 4 continúa diciendo y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada ¿cuál es la tendencia del ser humano ante la prueba? ¿cuál es tu tendencia cuando estás en medio de una prueba? bueno la tendencia la mayoría de nosotros es esta que pase rápido lo antes posible para vivir una vida tranquila y sin sobresaltos ¿no es así? a nadie le gusta estar en medio de la prueba nos gozamos cuando la prueba pasó pero aquí está diciendo que hemos de gozarnos en medio de la prueba y no solo gozarnos sino que hemos de perseverar en medio de la prueba y el pasaje advierte ante el peligro de tratar de escapar la prueba antes de tiempo versículo 4 dice y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado oh reina valera más tenga la paciencia su obra completa si observamos con cuidado y original esto es un imperativo es un mandato tenga persevera persevera hasta el final no saltes de la sartén hasta que se apague el fuego y sabes que tú no eres el chef tú no eres el que decides cuándo sube el fuego cuándo baja o cuándo se apaga si saltas de la sartén antes de tiempo el señor va a tener otra sartén si no es inmediatamente será en un tiempo porque está trabajando en nosotros Dios es el chef sabe qué punto de cocción necesitamos sabe lo que podemos aguantar fortalecidos en él y sabe la obra que está haciendo aunque no sea agradable estar en ese fuego en esa sartén hemos de perseverar tenga la paciencia tenga la paciencia su perfecto resultado no saltes persevera porque va a haber un resultado y ese resultado es perfecto porque es Dios el que está haciendo la obra no es por cómo tú respondes o dejas de responder pero te tienes que someter a su voluntad y seguir su mandato ¿qué significa perfecto resultado? bueno no significa que todo va a ir bien después de la prueba no significa necesariamente que tal vez el enfermo se va a curar el que perdió el trabajo va a recibir otro el que pasa por dificultades económicas va a tener riquezas no significa que los problemas de la vida van a desaparecer no significa eso perfecto resultado tampoco que va a haber un final feliz como en las películas de Disney que el bueno siempre gana no no está diciendo eso con perfecto resultado ¿qué significa perfecto resultado? significa maduro no significa perfecto en sentido estricto en aquel tiempo se usaba para referirse a animales que han completado la fase de crecimiento es decir madurez ¿hay algún animal perfecto? no ¿hay animales maduros que son los que se supone que deben de ser? ¿que han llegado al punto que deben de llegar? sí eso es lo que está diciendo aquí utilizando este término como creyentes el Señor cuando perseveramos está haciendo su obra y está produciendo madurez espiritual ese es el resultado que se ha de esperar tras superar y aprobar la prueba pero para tener el resultado ¿qué hay que hacer? perseverar perseverar si perseveramos veremos el resultado y las pruebas no son eternas hermanos va a haber un resultado y aun cuando esta vida está llena de pruebas en la eternidad no va a haber ninguna prueba y a veces necesitamos las pruebas para anhelar más lo que está por venir y no olvidarnos que estamos de paso en este mundo las pruebas nos van a acercar a Dios nos van a llevar a leer más su palabra nos van a llevar a orar más a conocerle más a depender más de él porque llegamos a un punto en el que nosotros nos damos cuenta no puedo perseverar no puedo más soy incapaz de dar un paso adelante el Señor nos sostendrá el Señor nos llevará a perseverar si acudimos a él ahora la perseverancia no sólo va a dar el resultado perfecto maduro sino que el versículo 4 añade para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada en realidad parece que está repitiendo la misma idea pero está introduciendo un matiz muy importante el primer término perfecto es el mismo que encontramos en perfecto resultado madurez como un todo llegar a ser lo que se supone que uno ha de llegar a ser conforme a Cristo ahora el segundo término completos está introduciendo un matiz muy significativo se utilizaba también para describir a los animales especialmente a los animales que se utilizaba para los sacrificios del Antiguo Testamento y os acordáis que en muchas ocasiones el reproche de Dios a su pueblo era este traes animales incompletos a que se refiere perniquebrada sin una pierna sin un ojo sin una parte de su cuerpo debían de traer animales completos es esta palabra que utiliza aquí como se aplica a lo que estamos viendo en este pasaje no está hablando de animales está hablando de los creyentes para que seáis vosotros maduros y maduros no solo en un área sino en las distintas áreas en las que el Señor está trabajando para que seamos maduros completamente ¿qué entra dentro de este completamente? bueno toda la voluntad de Dios pero para ser más específicos por ejemplo el fruto del Espíritu tal vez alguien piensa que tiene templanza yo tal vez no tienes toda la templanza que necesitarías ¿verdad? hasta que no estemos en el cielo no realmente produciremos el fruto del Espíritu a la perfección o la paciencia o el amor o la bondad o la benignidad necesitamos ser moldeados en cada área que es la voluntad de Dios para nuestra vida yo recuerdo hace muchos años que me dio por orar por la paciencia no sé cómo surgió esto pero puse mi lista de oración aparte de todo el resto de peticiones egoístas que son la mayoría puse Señor quiero ser más paciente y ¿sabes qué? el Señor me contestó pero no me contestó de la manera en la que yo esperaba yo esperaba el Señor va a venir con una marita mágica y me va a hacer más paciente no el Señor trajo en esa época multitud de pruebas que conllevaron trabajar en mi impaciencia y no quiere decir que ahora soy paciente podéis preguntar a mi esposa o a mis hijas pero el Señor me ayudó a crecer en esa área y a seguir creciendo para la gloria el Señor ¿cómo lo hizo? por medio de las pruebas el Señor está obrando en nosotros no hemos llegado ya ya eres como Cristo perfectamente y completamente nadie somos como Cristo esa es la meta ese es el resultado sí perfectamente vas en la glorificación pero el Señor está trabajando en nuestras vidas y ese es el anhelo del creyente verdadero ser más como Cristo y recibe las pruebas como parte del plan de Dios y toma su palabra como la guía el consuelo aquello que nos instruye y que nos sostiene en medio de las pruebas que nosotros no podemos soportar pero que el Señor nos capacita para perseverar en el año 480 antes de Cristo acondecía unos momentos cumbres de la historia de la humanidad tal y mucho estáis familiarizados que en aquella época el imperio persa realmente gobernaba prácticamente todo el mundo conocido excepto una zona la península Helena las ciudades griegas y así de esta manera aglutinaron un ejército que según los historiadores iba desde 250.000 a 2 millones de soldados y en esa campaña ese verano trataban de ocupar definitivamente la península Helena nada parecía que podía hacerles frente pero un rey el rey espartano Leónidas aglutinó a los hombres que tenía solo 7.000 y de esos 7.000 seleccionó a 1.400 y los llevó al conocido paso de las Termópilas un paso escarpado un singular pasillo entre el mar y las montañas a 160 kilómetros de Atenas y cuando llegó allí con 1.400 hombres y tenía cientos de miles de hombres enfrente del ejército más temible hizo lo que nadie esperaba atacó perdieron esa batalla prácticamente todos sus hombres murieron pero derrotaron y mataron a más de 20.000 del ejército enemigo esta perseverancia animó al resto de ciudades griegas y la historia relata que nunca llegaron a tomar la península Helena ese verano fruto de la perseverancia de unos pocos ahora esta historia sería fenomenal para cualquier curso de autoayuda o motivación o tratar de buscar lo mejor dentro de nosotros sabes que nosotros no podemos perseverar pero sabes quien perseveró perfectamente sabes que es nuestro ejemplo final más allá de Leónidas los persas o el paso de las termópilas Cristo Jesús Cristo Jesús sufrió pruebas por supuesto sufrió pruebas plenamente hombre como nosotros Dios hecho hombre y enfrentó esas pruebas en su humanidad sin dejar de ser Dios y su padre le sostuvo como nosotros somos sostenidos por él nos acordamos en el jardín de Getsemaní en Marcos 14 los relatos paralelos en los sinópticos como él pasó tal prueba cuando enfrentaba la muerte en la cruz que sudaba gotas de sangre ¿has sudado alguna vez gotas de sangre por la prueba en la que has estado? probablemente nadie hemos enfrentado prueba tal como la que enfrentó nuestro Señor Jesucristo ¿y qué hizo él? allí tuvo una petición al padre padre para ti todas las cosas son posibles tiene una buena teología ¿verdad? la mejor teología sí tú puedes hacerlo todo es posible para ti y esta es mi petición pase de mí esta copa legítimo pedirle al Señor legítimo pedirle a nuestro padre pero a continuación que añadió no se haga mi voluntad sino la tuya y la voluntad de Dios padre fue que él tomase esa copa la copa de la ira justa y santa de Dios en lugar de nosotros pecadores y gracias a Dios que Jesucristo perseveró hasta la muerte y muerte de cruz que Jesucristo fue sepultado y al tercer día resucitó que ascendió a los cielos y un día volverá porque por su perseverancia en medio de las pruebas es que estamos tú y yo aquí los que estamos en Cristo Jesús y tenemos una esperanza cierta ¿tenía sentido el plan de Dios? humanamente hablando los discípulos estaban a favor de la muerte de Jesús cuando Jesús les anunció hasta en tres ocasiones repetidamente que iba a morir ¿qué hizo Pedro? le tomó aparte y le dijo no señor eso no va a suceder y si es posible yo mismo voy a defenderte yo voy a dar mi vida por ti y Jesús mismo tuvo que reconvenirle delante de todos y le dijo apártate de mi Satanás qué palabras tan fuertes ¿por qué? porque no tienes en mente las cosas del Padre esa no es la voluntad de Dios para mi vida de mi Padre hermanos las pruebas es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida hemos de perseverar hemos incluso de recibirlas con gozo con el ejemplo de Cristo Jesús que perseveró en medio de la prueba y se gozó en cumplir la voluntad del Padre y el resultado es que nosotros estamos aquí el resultado es que le dio la gloria a Dios el resultado es que hoy cualquier persona aquí presente que venga a Cristo se arrepienta de sus pecados y confía en Él por gracia por medio de la fe va a ser reconciliado con Dios y va a tener una nueva vida una nueva esperanza no solo ahora sino para toda la eternidad ¿estás en medio de una prueba? ven a Cristo ¿estás en medio de una prueba y eres creyente? ven a Cristo gozate en Él persevera en Él esto es lo que hizo David Brainer tal vez para muchos sería desconocido si no fuese porque Jonathan Edwards escribió la vida de David Brainer David Brainer fue un misionero en India que sufrió numerosas pruebas fijaros algunas de sus pruebas perdió a su padre con 9 años a su madre con 14 fue expulsado de Yale que en aquel tiempo formaba pastores y no pudo llegar a ser un pastor ordenado de los 20 a los 27 años que falleció sufrió una tuberculosis extrema aún en medio de la enfermedad se fue a servir al Señor a la India donde vivía pobremente dormía en un montón de paja ni siquiera tenía pan para comer y cuando iba a comprar pan estaba a 20 kilómetros de distancia y cuando volvía con el pan ya se había endurecido por el largo trayecto numerosas pruebas ¿sabe lo que escribió David Brainer en medio de estas pruebas? escucha con atención tales fatigas y dificultades me han servido para alejarme de la tierra y hacer el cielo más dulce antes cuando estaba expuesto al frío y la lluvia estaba listo para compadecerme de mí mismo con el anhelo de tener una casa cómoda una chimenea caliente y otras comodidades pero ahora por la gracia de Dios mi mirada está puesta en él para encontrar la comodidad y el consuelo cuán más grandes pruebas otros hijos de Dios han pasado y tal vez cuán más grandes pruebas están todavía reservadas para mí esto a veces me lleva a tener pensamientos de terror y melancolía pero finalmente son sustituidos con gran gozo bendito sea Dios que me consuela bajo las más profundas pruebas y lleva a cabo su obra en mí que esta sea nuestra oración Señor gracias por tu palabra necesitamos ser enseñados corregidos animados a pensar correctamente Señor y es tan tan antinatural gozarse en las pruebas y perseverar en medio de ellas pero es tu plan para nosotros y solo es posible para aquel que está en Cristo Jesús que es una nueva criatura y solo es posible porque tú lo produces en nosotros y porque tú eres el que nos sostiene Señor ayúdanos en medio de nuestra debilidad ayúdanos a considerar a Cristo nuestro ejemplo supremo que perseveró en medio de la prueba y aún gozosamente se sometió al plan desde la eternidad pasada para dar el fruto y resultado que fue agradable al Padre y que ha dado lugar a nuestra salvación cuán agradecidos estamos Señor ayúdanos en medio de las pruebas a ser más semejantes como Cristo animarnos unos a otros con tu palabra te pido que en esta mañana consueles especialmente aquellos que están en medio de pruebas y que acudan a ti para el socorro oportuno esto oramos en nombre de Jesús Amén